Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy, desde una aplicación de móvil tenemos La Hora de tu Muerte, film dirigido por Justin Deke y protagonizada por Elizabeth Lale, Peter Fassinelli, Anne Winter y Charles McDermott. Con una duración de 90 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2019. Todo empieza con un grupo de amigos en una fiesta, los cuales se bajan la aplicación maldita, pero todos morirán muchos años después, menos Corny. Corny a ella le quedan 3 horas de vida y cuando está volviendo a casa, siente como si alguien la siguiera y acojonadita se mete en su hogar. Entonces la app le avisa de que su último viaje ya está aquí. Entonces, en el baño algo la agarra desde el techo y bueno, se pega una somanta de palos por todos los lados del cuarto de baño que ni un muñequito durmi. Luego vemos a la enfermera Quinn Harris. La joven enfermera consuela a un paciente profundamente preocupado llamado Evan. Recordamos que este chaval es el novio de Corny, los del principio. Bueno, se ve que al final tuvo un accidente de coche y él cree que va a morir en una cirugía próxima. Quinn descarga la aplicación con sus compañeros de trabajo un día antes. Sin embargo, la aplicación le dice a sus compañeros de trabajo que vivirán durante muchos años, pero Quinn solo tiene unos días. Asustada, cancela los planes con su hermana Jordan y su padre, solo para que la aplicación le diga que forzó los términos y condiciones de su acuerdo de usuario. Evan, el novio de Corny y el paciente de Quinn cada vez lo flipa más. Cuando empieza a ver a la parca por los espejos del hospital y bueno, se esconde en el paseo de las escaleras donde no va a tener un muy buen final. Allí vuelve a ver a Corny y bueno, 5 segundos después, encuentra una manera de bajar sin utilizar las escaleras. Él muere exactamente cuando su cuenta regresiva llega a cero. Al menos ha sido puntual y bueno, ha visto a su chica por última vez. Entonces a Quinn, como no, le entra a paranoia. Basta la morgue para desbloquear el móvil de Evan y todo para averiguar que su cuenta llegó a cero. Gradualmente, Quinn se da cuenta de que la aplicación es real y de que su muerte es inminente, por lo que se embarca en el ejercicio tradicional de futilidad que intenta escapar de su destino. Busca información y encuentra diferentes personas que murieron de formas misteriosas, todas relacionadas con tal aplicación. Intenta eliminar la aplicación, pero el botón de eliminar no funciona. Luego compra un teléfono nuevo, sin la aplicación, pero de todos modos se descarga en el móvil nuevo automáticamente. Es una aplicación extremadamente molesta y pesada. No es de extrañar que solo tenga 3 y medio de estrellas en la tienda Apple. ¿Qué coño es esto? ¿Qué? Esta aplicación. ¿Por qué está aquí? Qué raro. ¿La ha comprado? ¿Cómo iba a hacerlo si acabo de encender el móvil? Tranquila, respire hondo. Solo hay que borrarla. Aquí. No se puede borrar. En la tienda, Queen ve a la parca. Tiene un accidente y conoce a Matt, quien también intenta escapar del destino predicho por la aplicación. Juntos buscan posibles soluciones. Por ejemplo, en un bar cogen un conejito de indias a un viejo borracho, el cual se descarga la APP. El tipo morirá a los 91 años. ¿Cómo no? Van al hospital y mientras Queen es acusada de acoso por el Dr. Sullivan, Matt, en el baño, pues lo flipa bien. Primero, ve algo cruzar por todos los baños desde el espejo. Segundo, ve cómo se le retrecen los pies y luego cómo sale corriendo hacia el interior de uno de los baños, que a saber dónde irá. Y luego el tipo sigue ahí y no contento con eso se acerca y luego que espera llevarse como mínimo un sustito. Después van a ver a un sacerdote llamado Padre John, que tiene una teoría sobre lo que realmente está detrás de esta aplicación. Ahora Queen finalmente tiene a alguien que cree por lo que está pasando. Y alguien con quien puede hablar sobre las extrañas reglas y la mecánica de la maldición. En este punto la historia adquiere una nueva vida absurda. Al sacerdote Friki al que consultaron, el Padre John identifica al demonio como Ozin. Él teoriza que la maldición se puede romper si alguien muere antes de que su cuenta regresiva termine o viva después. En el momento en el que el príncipe cambió su destino, Ozin vino a por él. Pero no para matarlo, para atormentarle hasta el momento exacto en el que la gitana había predicho que moriría. Oh, gracias Padre. Creía que no podía sentirme peor. Yo creo, aunque no puedo estar seguro, que esta app parece una versión moderna de lo que hizo la vieja gitana. Preparan un círculo de protección para protegerlos, pero Matt es atraído por los Ozin y es asesinado. Queen lleva a Jordan herida al hospital, donde descubre que Sullivan también acosa a otros miembros del personal. Al darse cuenta de que ella podría matarlo y tomar los 57 años, que su cuenta regresiva le había predicho, ella lo ataca, pero Ozin lo salva. Menudo huevos. El Ozin se prepara para matar a Jordan, pero Queen toma una sobredosis y se sacrifica. Jordan se da cuenta de que Queen ha escrito algo en su brazo. Ella la revive con naloxón y el dúo tiene éxito cuando se detiene los temporizadores de cuenta regresiva. La cosa es que más tarde Queen escucha noticias sobre el arresto de Sullivan después de que aparecieran más enfermeras. Ella descubre que una actualización de la aplicación Countdown 2.0 se ha descargado en su teléfono. Otra vez, la molesta aplicación. En una escena de mitad de crédito, Derek está en una cita de Tinder. Su aplicación Countdown dice que ha roto el acuerdo de usuario. Las luces del restaurante se apagan antes de que el demonio lo ataque. Lyle es una ruina atractiva y Jordan Calloway ofrece un gran apoyo, al igual que Matt. Aunque ser negro tiene sus consecuencias obvias para sus posibilidades de supervivencia, una vez más. Tom Seward es genial como un sarcástico vendedor de teléfonos. Peck Cotabine es demasiado tonto como para ser el sacerdote servicial que aparece como un nerd en una convención de ciencia ficción. Y Peter Fersinelli es desagradable como el Dr. Sullivan, el acosador sexual residente del hospital, cuyo destino final plantea algunas preguntas. Sin embargo, de repente cambia a un plan diferente y mucho mejor, que parece implicar un poco más de preparación de la que tenía. Si había pensado en el plan B con anticipación, es difícil entender por qué se molestó en absoluto con el médico. Que desaparece del resto de la historia, dejándonos preguntarnos si alguna edición y regrabación de último minuto cambió el final. Mi valoración de la hora de tu muerte es de un 5 sobre 10. Countdown es una película que combina hábilmente elementos de destino final y de ring. Llevo unas cuantas últimamente que combinan estas dos. Bueno, la cosa es que tiene un ambiente agradable. Sin embargo, Countdown llega a la conclusión que vemos en la pantalla. Lleva a la película una resolución satisfactoria y deja espacio para una secuela. Esperemos que Countdown 2.0 sea una actualización que valga la pena. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.